Presidente, una obra esperada por muchos ciudadanos de esta zona este del distrito de Tevitarte. ¿Cuándo se espera concluir con esta obra y a cuántas personas se espera atender? Bueno, Dios mediante, si ya no hay más adicionales, pensamos que podemos inaugurarlo en diciembre de este año. Es una obra que va a resolver el problema en todo lo que es Lima Este, particularmente del distrito de Tevitarte. Y acá quiero resaltar el trabajo de nuestro alcalde, Oscar Benarides, muy proactivo en estos temas. Y que justo estábamos hablando acá que ambos tenemos que estar trabajando juntos con el MinSA y la empresa privada para que salga cuanto antes. Este hospital, como ustedes verán, está ya en un 80% de obra de infraestructura sobre una superficie de casi un hectárea y media. Se ha venido construyendo y ya hay gran parte del equipamiento que ya está acá, que está con el sistema eléctrico, el sistema de agua, está todavía, ya está instalado, pero está detenido porque obviamente no se está empleando. Pero esto le da un fortalecimiento a la cobertura de las redes asistenciales del MinSA. Y es muy importante porque cubre justamente el área de Lima Este. Este hospital va a tener no solamente es para Tevitarte, sino es para Lima Este y eso lo sabe bien nuestro alcalde. Porque así se ha diseñado para darle cobertura a todo este sector poblacional que es muy importante para Lima, para el país. Y que normalmente no tenían un hospital de esta categoría y tenían que irse al cercado. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros seguir avanzando en lo que es la política de salud. Y esperamos que en la siguiente administración, este tipo de obras continúen porque al final no interesa a quien ya le inaugure, sino lo que interesa es que cuanto antes pueda servir a la colectividad y darle más calidad de vida a nuestros hijos. Al igual, presidente, que el sector de educación, el sector de salud también es importante. ¿Cuáles han sido los avances durante su gestión en este tema precisamente? Bueno, yo acá estamos con el Ministro de Salud. Yo no sé, Daniel, ¿quién es? Sí, con mucho gusto, presidente. Y ahí yo complemento. Bien, nosotros, en este gobierno se ha universalizado el seguro social, el seguro de salud. Ahora, todo niño que nace en el Perú tiene un seguro de salud sin importar su condición socioeconómica. Es decir, si no tiene seguro privado de salud, automáticamente es afiliado, lo protege desde la gestación hasta los cinco años. Entonces, esto es un avance importante porque esperamos que el siguiente gobierno pueda seguir ampliando y finalmente el año 2021 podamos tener el 100% coberturado de un seguro de salud. Pero ya hemos avanzado también. El seguro integral de salud ya es un seguro público que tiene un paquete de beneficios que no solamente atiende enfermedades simples, sino también enfermedades complejas, trasplante de médula, atención de quemados, cirugía de corazón. Inclusive hasta se puede enviar a los niños para ser atendidos fuera del país. Entonces, eso también debe continuar. Es un aseguramiento público que hay más de 7 millones de peruanos que tienen seguro integral de salud y que requieren justamente una buena oferta de servicios. Ya tienen reconocido el derecho y entonces estamos creciendo también en inversión. Este gobierno ha invertido tres veces más en inversión para tener nuevos establecimientos. Son más de 160 establecimientos que hemos puesto en operación en este periodo de gobierno. Estamos dejando a fines de este año, deben estar inaugurándose 31 más. Y este va a ser uno de ellos. Y estamos dejando en cartera más de 200 establecimientos ya con expediente, inicio de obra y algunos ya con continuidad de obra. Y esto finalmente es lo que va a seguir para el siguiente gobierno. Está completamente ordenado y ya se sabe cuánto de presupuesto se necesita para los siguientes años. Y además ya se ha ejecutado en este periodo más de 7 mil millones de soles en esta infraestructura importante. Como verán, son establecimientos de primer nivel con la última tecnología. Y además esta inversión con la política que tenemos ahora incluye también el pago de personal. Es decir, si ya hay establecimientos que tienen personal, se calcula la brecha y se le otorga el personal completo. Establecimientos nuevos como este, ya inauguramos el de Villa El Salvador, un hospital que ha requerido mil trabajadores nuevos. Entonces eso ya ha sido financiado. Por lo tanto, lo que está creciendo en el país es tener un servicio de primer nivel para las personas más excluidas. Y además, mientras se va implementando esta política, el gobierno ha diseñado políticas y programas que deben continuar. Por ejemplo, como todavía los hospitales no han terminado todos, entonces se está llevando un plan Más Salud, un programa creado también en este gobierno que permite llevar especialistas desde Lima y se van por 15 días a trabajar en las regiones, en lugares más alejados. Y ya se han realizado más de un millón de atenciones en lugares tan alejados de la selva y la sierra. Y ahora por las heladas y el friaje también. Bien, este programa está trabajando en Puno, de manera intensa. En este momento ya estamos trabajando en Ayaviri. Vamos a inaugurar un hospital el día de mañana, justo nos vamos, el presidente, a dar atención a la población con menos recursos y que están sufriendo en este momento las heladas y friaje en el país. Para redondir estos temas, el periodo de hoy día tiene más de 30 millones de habitantes. Ya estamos entrando, borreando los 31 millones. Es una población relativamente joven, porque aproximadamente un poco más del 50% de la población es menores de 35 años. El seguro integral de salud, el CIS, lo hemos universalizado para todos los niños de la primera infancia, de 0 a 5 años. Hoy día el CIS está cubriendo aproximadamente 17 millones de peruanos y peruanas, que es la gente más pobre. Hay otro sistema de aseguramiento, que es el Salud, que es un sistema de aseguramiento semicontributivo, donde pone el empleador, pone el Estado. Y esto cobertura aproximadamente 11 millones de peruanos y peruanas. Estamos hablando ya de cerca de 27 a 28 millones de peruanos que tienen un aseguramiento. Y la diferencia, estimamos que lo coberturan los seguros privados. Pero tenemos la preocupación de que hay muchos peruanos, muchos compatriotas nuestros, que no tienen ningún tipo de seguro, ningún tipo de cobertura de salud. Entonces también estamos trabajando en crear una cultura del aseguramiento. Es fundamental tener un seguro de salud. Y en este sentido, creemos que el siguiente paso que debe hacer el nuevo gobierno es avanzar en el CIS, expandirlo a que siga avanzando en la niñez. Por ejemplo, a través de los colegios, coberturar todo lo que es ya la niñez más allá de la primera infancia. Este seguro integral de salud, en el cual hemos casi duplicado su presupuesto, permite combatir enfermedades complejas, que muchas veces no tienen tratamiento acá o requieren un tratamiento en el extranjero. Los estamos haciendo. Hemos suscrito convenios con universidades en el exterior, en las cuales estamos nosotros enviando niños que tienen problemas de leucemia avanzada, que requieren trasplante de médula. Y ya hoy día, felizmente, ya también estamos haciendo nosotros trasplantes de médulas en el hospital, en el Instituto Nacional del Niño, en San Borja. Gracias. Pero además hemos creado el Plan Esperanza. El Plan Esperanza es un plan que hoy día, cobertura, ha atendido a más de un millón doscientos mil, ha hecho más de un millón doscientos mil diagnósticos, y está atendido a más de doscientos mil personas pobres que tienen el problema de la enfermedad del cáncer. Y ustedes saben que una enfermedad del cáncer, el tratamiento de una enfermedad oncológica, es solamente caro y es una desgracia, no solamente para la persona, sino para todo el entorno, familia y amistades, porque todo el mundo tiene que contribuir ahí. Hoy día estamos resolviendo este problema a través de, justamente, esta política de salud, el Plan Esperanza. Además de esto, estamos nosotros coberturando la infraestructura, estamos expandiendo la infraestructura hospitalaria, tratando de colocar un hospital en cada provincia del país, salvo algunas que por cercanía no haya, no sea eficiente colocar un centro de salud, y estamos dejando una parte ya inaugurada, y la otra parte la estamos dejando nosotros en obra, en ejecución. Por lo tanto, esto debe continuar. El otro tema es la implementación de la reforma de salud, que ha servido también para mejorar el sueldo de los médicos, del personal de la salud, particularmente de los que trabajan en el interior del país. Y justamente, como decía Aníbal, no solamente el Perú, sino todos los países de la región de América Latina tienen un problema de mala distribución de médicos, y sobre todo los especialistas. Esto pasa porque normalmente los especialistas encuentran mejores condiciones económicas y de vida en la capital del país o en las capitales de región. Pero eso no quiere decir que no se necesiten especialistas en las provincias, de las regiones, en el área rural. Es por esto que hemos creado nosotros el programa Más Salud, que es un equipo de especialistas que nos permiten viajar por 15 días a cada región del país y resolver el déficit de tratamientos especializados que requieren nuestros compatriotas del interior, y que por falta de un anestesiólogo, por falta de un traumatólogo, por falta de un especialista en salud, no se pueden tratar y están esperando meses o tienen que venir a Lima. Nosotros estamos llevando la salud al interior del país. Ahí recibimos un premio justo por Plama Salud, Ciudadanos al Día, reconocido como una buena práctica. Muy bien, muy bien. Entonces, esos son temas fundamentales en la salud. También es importante entender que esto no sería posible si no hubiera una voluntad política de invertir en la salud. Hemos triplicado el presupuesto de salud del quinquenio anterior. Lo hemos triplicado. Y este es un tema que nos permite, pues, darle sostenibilidad a una reforma en salud. Además de esto, estamos nosotros resolviendo los impases o las trabas administrativas que se han venido dando en hospitales. Por ejemplo, tenemos todavía temas pendientes como el hospital de Jaén, donde ya está al 98%. Me parece el hospital. Ayer, me parece, lo he visitado. Antes de ayer, ¿no? Antes de ayer lo he visitado. Y, efectivamente, hay un 2% que falta, que es un problema entre el gobierno regional y la empresa privada. Resolviendo esto, ese sería el hospital más fuerte que tenemos en toda la zona norte de Jaén y de Amazonas. Hemos inaugurado, con Aníbal hemos viajado a Santa María de Nieva a inaugurar un hospital también en Santa María de Nieva que es ya en la provincia de Condorcanqui. Entonces, estamos llevando salud y calidad al interior del país. Por otro lado, hemos creado un nuevo programa que se llama este programa itinerante de acción social sostenible, Los Pías, que son embarcaciones hospitales, buques hospitales que recorren nuestra Amazonía. El Napo, el Putumayo, el Morona, el Pastaza. Ahora estamos a puertas de inaugurar un Pías en el lago Titicaca también. Entonces, es un barco hospital que además de llevar los servicios de salud, lleva la cobertura internet interna en la embarcación y permite tenerla telemedicina o telesalud, que es un doble diagnóstico o un triple diagnóstico, que es en el momento en que está, por ejemplo, en Santa Clotilde, en el Napo, el médico tratante puede consultar al médico de Iquitos y si quiere el médico de Iquitos puede consultar al médico de Lima para determinar un diagnóstico más confiable y más certero. Eso lo estamos haciendo también en lo que es la reforma de salud. Por otro lado, en los tambos estamos llevando personal médico y también estamos consolidando la cadena de frío, que la cadena de frío es esta infraestructura de equipamiento que nos permite tener vacunas, que nos permite tener medicinas que requieren refrigeración, tenerlas allá, de tal manera de tener las medicinas cerca de las comunidades que lo necesitan como estamos viendo hoy día en el friaje. Justamente, en este tema del friaje, queremos decirle a la ciudadanía que estamos trabajando tal vez sin tanta pompa como otros podrían hacerlo, pero estamos llevando no solamente abrigos, no solamente ropa, estamos llevando medicina, estamos llevando alimentos para el ganado porque el friaje mata al ganado y atenta contra la vida de los niños. Entonces, esta es una política que estamos haciendo y justo mañana me parece, Aníbal, que tenemos que viajar a las regiones donde está el frío en su fase intensa porque los pronósticos que tenemos nosotros del cenami es que esta temporada o esta ola de frío va a continuar y se va a acentuar todavía, por lo tanto necesitamos que el Estado vaya al interior y ahí liderado por el Presidente de la República y por los Ministros del Estado atendiendo justamente las necesidades de la gente más pobre. Justamente, Presidente, en ese trabajo que realizan los tambos debería continuar independientemente la persona que gobierne porque esta institución por así decirlo ayuda bastante a la gente que se encuentre en estos momentos golpeada por las bajas temperaturas. A ver, lo que hemos venido construyendo en estos cinco años de gobierno son políticas de Estado y normalmente una política de Estado se diferencia de una política de gobierno por la trascendencia de la política en la vida de las personas. Entonces, las políticas de gobierno pueden variar de acuerdo a que cambie un gobierno a otro, ¿no? Pero las políticas de Estado deben ser legitimadas, respetadas, institucionalizadas, ¿no? Y eso es lo que hemos venido construyendo. La política educativa es una política de Estado. Eso no puede cambiar. No creo que haya a alguien, algún funcionario que se le ocurra, por ejemplo, cerrar el sistema nacional de becas que hemos creado nosotros. el programa Estrella Beca 18. No creo que alguien esté pasándole por la mente quitarle presupuesto a Jalihuarma, a Cunamás, al programa de Tambo, a Cubuña, a tantos otros programas que hemos ido creando porque están resolviendo los problemas de la población. En el caso de los Tambo es igual. Más bien, hay que seguir construyendo Tambo. Nosotros estamos construyendo más de 420 Tambo, de los cuales ya hay aproximadamente 220, 250, trabajando al servicio de la comunidad y hay otros tantos que están equipándose. Entonces, esta es una política de Estado. Esto pertenece a los Tambo, a una política social, la cual antes no había en el país. En el país ha habido unos cuantos programas sociales desconectados uno del otro, que no conversaban. Hoy día, por ejemplo, Juntos es un buen programa. no importa al margen de quién lo creó, es un programa que está ayudando a sacar a perronos de la pobreza y que nosotros lo encontramos en un poco más de 400.000 beneficiarios, hoy ya están en más de 800.000. o, por ejemplo, el Fondo de Inclusión Social Energético, el FICE, que es un subsidio al balón de gas, permite entregar cada mes más de un millón de vales, más de un millón de beneficiarios a este subsidio al balón de gas. Entonces, yo creo que, mirando al futuro, estas son las políticas que deben marcar el curso de las siguientes administraciones para consolidar la política educativa, la política de salud, la política social, la política de infraestructura que se integra con estas grandes infraestructuras de salud, la política de diversificación productiva. Creo que todo esto es parte de un legado de un gobierno nacionalista que le entrega a la nación a través del siguiente gobierno. Muchas gracias.